Hola, ¿qué tal? Yo soy Cayo y esta semana les traigo el Priankenstein. Así es, esta bestia, este monstruo político que el presidente Andrés Manuel López Obrador creó en el inconsciente colectivo del pueblo bueno y sabio desde que le encontró rentabilidad política y electoral, desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México, pues muy a su pesar, el Priankenstein está cobrando vida. Quizá fue él, el mismo presidente, quien conectó a esta bestia que ahora se va a volver en contra suya para tratar de despedazar el proyecto político del presidente de Morena del 2021 y al que, aunque lo niegue el presidente, como en la novela de Mary Shelley, le aterroriza. Lo tiene sin dormir todas las noches. Esta alianza entre estos tres partidos de oposición, el PRI, el PAN y lo que queda del PRD, que por primera vez en la historia postularán a candidatos comunes para las próximas elecciones, esta bestia, este monstruo antinatura, busca articular una muy pragmática agenda común que podría, por un lado, lograr el objetivo de quitarle el poder la mayoría en el Congreso a Morena y a sus aliados, el Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, pero por otro lado, poner al presidente contra las cuerdas rumbo a los tres acontecimientos más importantes que tiene en mente el titular del Ejecutivo, el presidente López Obrador, que es el juicio a los expresidentes, ¿se acuerdan del juicio a los expresidentes? Bueno, eso, la revocación de mandato y la sucesión presidencial del 2024. Eso en el mundo ideal de estos tres partidos, pero la verdad es que juntar el agua y el aceite no va a resultar porque nunca resulta ser algo sencillo. Alejandro Moreno, Alito Moreno, presidente nacional del PRI y artífice de este engendro antinatura, tendrá que hilar muy fino. ¿Para qué? Para repartir de manera correcta las candidaturas. Lo mismo tendrá que hacer Marco Cortés en Acción Nacional y de las migajas que sobren, de lo que quede, de lo que caiga en el piso, pues de ahí aventárselas a los chuchos en el PRD. Esto, si de por sí, cuando hay procesos internos en los partidos, hay desde renuncias, desgreñaderos, indisciplinas, pasando por sillazos en las asambleas y hasta fugas a morena. Ahora imagínese usted tratar de repartir un solo pastel entre tanta gente y tanta gente que se está así hambrienta y dejar contentos a los partidos parece ser realmente imposible. A esto hay que agregar que si la gente está harta de algo, si el pueblo está hasta la madre de algo, es justamente del modo de hacer política de estos tres partidos. Y fue por eso que en el 2018 le regalaron al presidente y a su partido 30 millones de cheques en blanco, que por cierto, muchos ya se están arrepintiendo, muchos cheques ya están rebotando. La pregunta de las y los ciudadanos frente a estas siglas es, ¿y ahora qué van a hacer de diferente si son los mismos haciendo lo mismo? Y la respuesta, la respuesta sería muy simple, pero es una respuesta que sería muy costosa, sobre todo para los egos de estos dirigentes de partidos, de estos caciques ambiciosos, y sobre todo para sus carteras, buscar, sería la respuesta, nuevos liderazgos, no nomás los mismos de siempre, nuevos liderazgos, liderazgos ciudadanos, si no están en sus propias filas partidistas afuera y ofrecerles candidaturas uninominales y plurinominales y respaldarlos en todas sin pedirles, y ahí viene lo difícil para estos caciques, nada a cambio excepto el compromiso de servir y velar por este país que está tan lastimado. Pero si en cambio vemos en las boletas y en las listas plurinominales de este Frankenstein a los mismos caciques de siempre o a las mismas caciques de siempre, la verdad, ni se molesten en conectar a este monstruo porque la bestia, la bestia va a nacer muerta.